La idea me pareció una idea un poco gráfica para ustedes, señora, de las cosas que han sucedido durante el 2021 y traérselo de forma gráfica. Arrancamos con la primera foto. Lo tenemos ahí a Jacob Chambly, ¿se acuerdan? La toma de... El bisonte, la toma ahí de la Casa Blanca, todo de alguna manera maniñado por nuestro amigo Trompetita. Diga el mes, diga el mes. ¿Quién es el mes? No, no me diga. ¿Quién es el mes? ¿Enero, fue en enero? Fue a principio del año. Sí, pero se va a hacer una recorrida que empieza. ¿Seis de enero? Seis de enero. Creo, ¿no? Seis de enero me suena. Sí, sí, sí. Seis de enero. Creo que tenga un concepto más global, porque la señora no va a anotarla a las fechas. Bueno, ahí tenemos a Joe Biden jurando como presidente. Fue otro de los momentos. Acá este me gustó muchísimo porque fue el robotito Rover, el Rover, que anduvo por Marte y sacó fotos de verdad. El Rover. El Rover. Ahí está el Rover, que me gustó mucho. Después, esto fue genial. ¿Se acuerdan? El canal de Suez. El bote atrancado en el canal de Suez. ¿Para qué nos fuimos para atrás? Volvimos al cornudo. Ahí está. No, este no es el cornudo. ¿No es el cornudo? ¿No es el cornudo? ¡Ay! Me muero, mirá, mirá, mirá. Y bueno, puede ser, no puede ser. Bueno, acá de Suez que estuvo... ¡Qué complicado! Bueno, ahí tenemos a la reina con la muerte del duque de Denimburgo. Ahí tenemos terrible lo sucedido en Miami con la caída del edificio, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Se derrumban. Y cosas, ¿no? Y mucha plata y no se pudo pagar y entonces están viendo a ver si no hay desalojo de esos edificios. Ah, mirá. Vamos, la siguiente. Ah, la detención, ¿se acuerdan? La marcha cubana, ahí el 11 de julio. Ahí tengo fecha, el 11 de julio, ahí en La Habana, ¿no? Donde fue detenido, la foto esa es bien emblemática, ¿no? Después tenemos al pelado Jeff Bezos, que anuncia que va a dejar de ser el CEO. Era el tipo más rico en su momento, más rico del momento. Deja de ser el CEO de Amazon, para dedicarse a los cohetes. Después tenemos... Qué bien que está representado en la película No Miren Arriba. Bueno, ¿a vos te parece que es ese o es el otro? No, ¿cuál de los dos es? Para mí es el otro. Es una mezcla de todos. Para mí. De todos, sí. Qué gran taraj. Qué buena película, No Miren Para Arriba, Miren Live, muy divertida. Qué bien. Bueno, ¿terminó? No, no, siga, siga, siga. Bueno, sigue, sigue. Bueno, ¿cuál tenemos? Ah, y la vacuna, la vacuna fue la gran protagonista, ¿no? De este 2021, ¿no? Realmente, sí. Sí. Y lo sigue siendo. Y lo sigue siendo. Y lo seguirá siendo. Ya por marzo empezamos, ¿no? La vacuna. La salvadora. Empezamos este año. Nosotros en marzo. En marzo, abril. Muy bien. El izquierdista y campesino, Pedro Castillo, que no está pasando por su mejor momento. Le mandamos un saludo desde acá, ahí, al presidente peruano. Ay, Simón Biles. Que supo vencer a Keiko Fujimori. Ahí tenemos a Simón Biles, ¿se acuerdan? Que se retiró porque primero estaba el mate, primero estaba la cabeza. Qué importante, ¿no? El mensaje que dio sobre la salud mental. La campeona estadounidense de gimnasia artística. ¿Artística? Ahí está. Bueno, después tenemos el llanto de Lío, ¿no? Porque se iba de Barcelona. Imagínate que estuvo toda la vida ahí, ¿no? Nació ahí. O sea, él se fue a los 14 años para ahí, siempre estuvo ahí, ¿no? Increíble, ¿no? O sea, estuvo toda la vida. Después tenemos los chicos... Ah, estos son los de Afganistán, ¿no? Sí, claro. Los talibanes. Los talibanes. Los talibanes. Saludos a los talibanes que volvieron. No, no les mandes saludos. Después tenemos los chicos que se fueron en el cohete, ¿no? Que perdóname, por ahora, volví un poquito a los talibanes que ayer justamente comentábamos que están aplicando normas regresivas en cuanto a lo que son los derechos de la mujer, algo que habían prometido que no. Habían prometido que lo iban a hacer. El mundo no creía lo que estaban diciendo y efectivamente están demostrando que están haciendo cosas muy feas, como por ejemplo no dejar que las mujeres estén solas, salgan solas y salen en un medio de transporte cualquiera sea, y hay que ir acompañado de un hombre familiar. Dicen que lo van a cambiar. Sí, sí. Por ahí se empiece. No les creemos nada. Bueno, tenemos los del cohete, los del SpaceX. No, los talibanes. Los talibanes. Chau. Los del SpaceX. Esto fue en septiembre, ¿no? La primera misión orbital, ¿no? Con gente que no son astronautas. Bárbaro. Turismo espacial. Turismo espacial. Lo que quiere hacer Jimena. No. Después, ¿qué nos viene ahora? Bueno, el volcán de La Palma. El volcán de La Palma. El volcán de La Palma. Ahí durante más de tres meses que recién contaba Jimena. Sí, la semana se apagó. Ay, bueno. Y ahora vamos con esta foto que me gusta mucho. Ay, Bennifer. Volvieron. ¿Vieron qué? Yo les dije, ¿eh? Yo les dije que a veces los amores vuelven. Bennifer. Donde hubo fuego, cenizas queda. Donde hubo fuego, cenizas queda. Qué pareja. Qué pareja. Marc Anthony. ¿Qué será la vida de Marc Anthony, no? Son amigos, ¿no? ¿Quién? Marc Anthony con Jennifer. A mí me gustaría, ¿sabes lo que voy a hacer en enero? Cuando estemos con el Danny Dogg. Voy a traer al Nico Arnicho. Que nos cuente cómo le fue el periplo. ¿Se acuerdan que Marc Anthony vino a hacer una selección de talentos en Uruguay? Sí, es verdad, es cierto. Lo que fue el periplo de nuestro Nico Arnicho allá, en un momento le dijo, papi, me vuelvo. Pero por qué, adelante algo, ¿qué le pasó? Era una joda todo. Era una joda. Era una joda. Yo me acuerdo que en su momento fue la noticia que Arnicho te enganchaba. Claro, y Nico que es además ultra talentoso. No, no. ¿Y fue todo un fiasco? No, no le decían, ya estás, ya estás, ¿eh? Tres shows en Las Vegas, 46 dólares cada show. ¿Y qué le dice? 120 dólares a traer los tres shows, sí. Pero, claro, lo mismo en un toque de tarde en el Motivirio. No, no, chavo. Todo una joda. Todo una joda. Ahí estamos escuchando a Marc Anthony. No me gusta nada. Bueno, pará, seguí. Bueno, tenemos a Boris Johnson ahí. Entrando, bueno, estaba entrando en la cumbre de, ¿cómo se llama? ¿Climática? Climática, ahí está hablando. Esa es la cumbre. Estaba, tuvo COVID, ¿se acuerdan que estuvo medio complicado? Todo el mundo tuvo COVID a esta altura. Jimena tuvo acá en esta mesa, Jimena nada más. A todo el mundo lo digas. Bueno, casi todo. Yo no tuve. ¡Meta! Bueno, ahí tenemos a Zuckerberg que cambió, le cambió el nombre. Marc Zuckerberg anunció en un vivo cambio del nombre de su empresa Facebook y que se llama Meta. Esas movidas que a veces parecen interesantes. Marketing. Bien, Marc, dale. Seguimos con otra. Ah, bueno, esto es Boric, otra de las novedades. Boric, no Boric. ¿Es Boric o Boric? Yo le digo Boric. Bueno, ya los chilenos dicen Boric. El izquierdista Gabriel Boric derrotó al candidato de derecha, José Antonio, este sí le puedo decir, ¿no? Cast, digamos. Cast. Cast. ¿Está bien? Sí, Cast está bien. En el balotaje, 19 de diciembre, y con 35 años será él el presidente más joven de la historia. De Chile, seguro, de la historia también. De Chile. De Chile, tres de Chile. ¿Era la última esa? Era la última. Ah, bueno, tenemos... Ah, Verstappen, ahí lo tenemos. No, no, falta una. ¿La tenés, no? ¿Vero? ¿No la tenés? ¿Cuál? La última que te mandé, nena. No, 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 te mandé otra. No la tenés, no revisás, eh. ¿Y qué? Para un segundito, bueno, Verstappen. Dale, contá de Verstappen. Verstappen, bueno, una cosa media polémica, ¿no? Justamente con Hamilton, que lo está aplaudiendo. Está ahí la foto, que lo está aplaudiendo, ahí con cara media de... ¿Cómo se llama? ¿Cara de...? ¿De póker? No, cara de... ¿De qué? Ay, no me sale la palabra. ¿De perdedor? Sí, cara de perdedor. El holandés Marx Verstappen celebra su triunfo sobre Lewis Hamilton en el Gran Premio de la Fórmula 1. Ahí saben dónde fue. En Abu Dhabi, un lugar que me encantaría visitar. No sé si la producción tiene la última foto para terminar con lo que es mi columna. Están en eso. Hay que estirar. Es una estupidez la foto, pero estiremos un poco. Bueno, pero es la última. ¿Le gustaron todas las fotos, chicos? Muy bonita. Ahí está, ahí la última foto. Ay, qué lindo. Esta es la foto del año. Es la foto del año. Pídanla, así pueden hacer un sticker. Yo tengo el sticker de esta foto y la gusta. Vamos a contar el contexto. O sea, la gente no va a entender nada. ¿Por qué? De dónde es esta foto. ¿De dónde es esta foto? Que seamos así, como dos locos. Que queda deliberada la imaginación de la gente. Que queda deliberada. No, tiene razón el de la niña. No, claro. Que hay que decir, ay, cómo le gusta a mí a ustedes, ¿eh? Cómo le gusta complicarle la vida a la gente. Mire, esto fue una mañana de este 2021 en nuestro make-up de maquillaje peinado. Que me estaban, ¿viste? ¿Cómo es que se llama aquí con los peluqueros? A Pablo se le escapó el secador, no lo podía dominar y justo los agarró ahí. Y yo me estaba soplando y él apareció y también se puso a que lo soplaran y ahí sacamos la fotografía. Bien. Divina foto. La verdad es que esto muestra un poco la impronta y la buena onda que tenemos entre todos. Claro, absolutamente. Porque eso realmente es así. Podemos decir, ah, esto es una tira. Esto dicen que se lleva un paro. Pero no. Pero es que hay problemas que se llevan, señora, hay problemas que se llevan tipo este, que se llevan muy mal entre ellos. En este programa lo llevamos divino. Es verdad. Excelente lo llevamos. Así que, bueno, qué bobo que con la foto. Ah, no, con Sabari. No, con Sabari.